Me llamo Ip. ¡Haz que pare! ¡Dale el ombligo! Y somos la primera familia del mundo. Los Croods. Otro día espectacular. Papá siempre dice que el clan no se separa. ¡Esa es mi niña! ¡Cinto de seguridad! Buscamos un lugar perfecto que sea nuestro hogar. ¿Qué cuernos es eso? Es el fin del mundo. Bueno, hasta aquí he llegado. Me alegra que seas tú, cachas. No es curioso que toda esta comida crezca en filas ordenadas. Qué genialidad. Creía que los cavernícoles se habían extinguido. Nosotros contentos de conoceros. Gracias. Somos los más mejor. ¿Más mejor? Los mejor de toda la vida. ¿Esa es vuestra casa? Un poco grande, ¿no? ¡Hola! ¿Otra adolescente? Sí. Una chica. ¡Como yo! ¡Nunca había tenido una amiga! Ni yo, ni yo. ¿Qué hacemos? O sea, ¿ahora qué nos decimos? ¡Que nos pasa el amor! ¿Por qué hablamos tan bonito? No sé si los cavernícolos están hechos para la vida moderna. ¿Qué te pasa, grandullón? Todos se están cambiando. ¿Chico? Y habría que limitar las horas de ventana de Tonk. Ahora no, Douglas, que ponen los pájaros. A tu edad yo no miraba pájaros. ¡Los perseguía! ¡Déjame vivir! ¡Hala! ¿Qué es esto? Una cicatriz. Cada marca es una aventura. Mi padre ni siquiera sabe esto. Oh, un dedo cacahuete. ¿No te dejan cruzar la muralla? No. Esta granja es como una cueva para ti. Somos iguales. ¿Ves la muralla? ¡Sí! ¿Quieres saltarla? ¡Sí! ¡No! Volveremos antes de que se enteren. ¿Has llevado a Alba a dar una vuelta? Los más mejor levantaron la muralla por algo. Esto pinta mal. Solo sobreviviremos si el clan no se separa. Este mundo es muy peligroso. Yo también me preocupo por mi familia. ¿Qué es eso? Círculo de caza. ¡Hoy es un buen día para morir! ¿A que no adivinéis lo que he encontrado? Perdón, cariño. Creíamos que eras un depredador que iba a comernos. No te disculpes por un círculo de caza perfecto. No me lo creo. ¿Un perezoso como complemento? ¡Yo también llevo un perezoso! ¡Este es Cintu! ¡La mía es Cinta! ¡Oh, la la! ¡No! 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 ¡No!